Corazón de hincha viajó al pasado Para traerte estas camisetas, la de Severino Vasconcelos La de Pepín Gavica La de Carlos Muñoz La de Damián Monzón cuando se subía, cuando se remangaba la camiseta La cosa seria La de Mafalda Vázquez cuando quedó campeón en el 89, ñaño, la Mafalda Estas camisetas solo las encontrarás aquí, en Corazón de hincha Sigan esta cuenta, se van a acabar ¡Gracias!